¡Hey! ¡Listros! ¡Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 45 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League! El Nottingham Forest va a ser un episodio súper loco, porque voy a meter más de tres episodios de lo normal. Sí van a estar súper resumidísimos, pero sin más preámbulos nos vamos a meter a los partidos de lleno mientras vemos que estamos en segunda posición y nos enfrentamos al Hull City en nuestra cancha. ¡Ataque el Hull City! Pero Ben Foster en el fondo, excelente, salvando su meta. Este es el episodio de los fichajes. Vamos a intentar cerrar tres fichajes que estoy planeando. Tenemos las opciones por si no podemos ficharlos. Vamos a intentar cerrar las salidas de jugadores de esa sesión o venta, pero todo eso en este episodio. Aquí el balón le cayó a quién? ¡A Dani! ¡El Lobo Inks! Que no va a perdonar desde ahí dentro del área sin nadie alrededor de él. Simplemente la empuja. El Lobo Inks anota su gol número 15 de la temporada. Y venían a Henderson cantando y bailando como en la canción esa de La Lluvia. ¿Cómo va la de... No, no me la sé. Gol de Dani Inks, el número 15. Y ahora ataca el Hull City que no se quiere quedar con los brazos cruzados. Y qué buen gol. Prácticamente de continuo al gol de Dani Inks. Y pues Stephen Quinn vemos que perdió el balón en la salida, si no me equivoco, para Ré Balouli. Que va a Ré Balouli recordando que les digo que nos dijo que se quiere ir del club, que no quiere renovar el contrato. Pero ataca el Hull City. Y qué demonios estaba haciendo Ben Foster. Minuto 78. Alcancé a ver. Creo que sí, 78. Y nada, Foster. Vamos, Foster. Viejo, viejo. No, no nos hagas esto. El Nottingham Forest quiere atacar, no quiere irse con la derrota. Recién perdemos contra el Chelsea. Dani Inks intentaba dar la vuelta. Pero no, y perdemos contra el Tigers, contra los Tigres. ¡Wow! O sea, perdemos contra el Chelsea, 2 a 0. Y ahora perdemos 2 a 1 contra el Hull City. Es un golpe muy, muy fuerte en nuestras aspiraciones para ganar el título. Aún estamos haciendo todos los movimientos del mercado ahí atrás. Algunos jugadores se sienten un poco expuestos, con miedo de que sean ellos los elegidos para abandonar el club. Pero claro que no solo conlleva... Bueno, el proceso de selección de jugadores conlleva mucho, 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 pero mucho análisis. Y obviamente las negociaciones. Nos vamos a la semifinal por la Capital One Cup contra el Chelsea. El Chelsea de Jose Mourinho. Y este es el once que prepara el Nottingham Forest, el once de lujo, el once de gala para enfrentar al Chelsea. Yo lo sé, Leal Estuderos. Yo disfruté muchísimo, pero disfruté muchísimo el partido de la semifinal. Fueron noches mágicas. La verdad sí estoy algo triste, pero nada, es como toda la felicidad que me dio ese partido. Decir, wow, esto es por lo que amo la Champions. Que me hizo olvidar un poco la derrota del equipo que más amo en el mundo. Pero es una, esperamos, ya nos vamos a seguir en materia de gameplay. Gracias a todos los que intentaron con sus mensajes decir ánimo. Pues no pasa nada, la verdad, esto es el fútbol, se gana y se pierde. Y la Champions es el deporte, la competición más hermosa del mundo, en mi opinión. Nathan Berman atacaba y remata, pero Peter Cech muy bien en el fondo. Ahí cometíamos una falta. Siguiente jugada es el Chelsea, el balón para Marco Marin. Y excelente en el fondo. No, simplemente fantástico. Y vemos que, no sé por qué está Peter Cech. Pero ahora nos vamos a la siguiente jugada. Este es Jordan Henderson que se la da. Fagé, baili, fagé, baili. El remate para Peter Cech y el contrarremate. James Wilson apareció de la nada. RKO out of nowhere. Impresionante James Wilson que ha tenido una campaña simplemente exquisita. Minuto 85 cuando parecía que nos íbamos a ir 0-0. Fagé, baili, remata. James Wilson sacrificando el físico, arriesgándolo completamente. Anota su cuarto gol en la Capital One Cup. Es uno de los líderes de goleo. Aún estamos intentando buscar más goles porque aún hay un partido de vuelta. En la semifinal de la Capital One Cup hay partido de vuelta. Sacamos el triunfo importantísimo. Mokarius fue esencial en este triunfo y le ganamos al Chelsea. Tres, tres partidos. Dos victorias para el Nottingham Forest. Una para el Chelsea. Bueno, una fue en la Capital One Cup. Y en la Liga perdimos contra ellos. Y ellos son líderes. Y al perder contra el Hull City, ahora nos sacan cuatro puntos de diferencia. Se complica la Liga. Y ahora recibimos a los Saints de la Premier League. Al Southampton, el ex equipo de Don Carlino Reynoso donde todo comenzó. Bueno, en el equipo donde todo inició. Pero ya aquí nos enfrentamos al Southampton en nuestra cancha. Vemos que vamos ya inclusive abajo del Tottenham en tercera posición. Complicadísimo ataque al Southampton. El remate espectacular. Y pero más espectacular, el vuelo del Insecarius que está jugando. Simplemente espectacular. Foster nos falló en el partido contra el Hull City. Vean esa hermosa postal que nos regaló Loris Carius Verbalen. Le dice, excelente, la verdad, excelente. El balón va para el Lowein. Se le pone la almohada. Remate. Pero en el fondo ven, bueno, no ven Foster. Este es Frazier. Foster. Foster. Tiene una R. Antes de la S. Vemos que el siguiente partido va a ser contra el Tottenham por la segunda posición. Nos vamos en contra golpe. James Wilson recorta y se la da. ¿Quién? A Ryan. El oro golden. Su regreso a las canchas. Ryan gold contra Frazier. Foster. Golden. Ryan gold. Espectacular. Vean el minuto 90. Cuando parecía que el Nottingham Forest iba a empatar. Que iba a hacer dos derrotas y un empate. Se parece que antes nos hubiéramos perdido la liga en estos tres partidos. Pero Ryan, el oro gold. Oro. Dinero. Dinero es dinero. El dinero es dinero. Sacamos el triunfo espectacular. Gracias a Ryan gold. La asistencia de James Wilson. El partido que se mandó James Wilson en la Capital One Cup. Y ahora con la celebración de Carius atravesando las redes. El público canta en Nottingham Forest. Los Reds del Nottingham Forest. El bosque de Robin Hood. Está marchando. Está teniendo un mercado muy complicado porque no puede cerrar ventas. No puede cerrar los fichajes que está buscando. Muchos se los están ganando. Muchos otros no quieren venir. Muchos otros no quieren negociar su salario. Todo eso está pasando tras bambalinas. Carlos Reynoso Jr. Está moviendo las piezas. Manda secretarias por lo que. Manda a la gente. Manda a todos a negociar. El Nottingham Forest quiere reforzarse para la Champions League. Para la Premier. Partido importantísimo contra el Tottenham. Porque vamos a White Hart Lane. Otra vez con el Lindsey Carius como titular. Que ha sido simplemente espectacular lo que ha hecho en este mes de enero. Y ahora en White Hart Lane va a ser un partido a muerte. Porque disputamos esa segunda posición. Sale con todo el Tottenham. Me fijo de inmediato. Lewis Holtby puede hacer una opción muy interesante. Christian Eriksen también. Christian Eriksen podría ser la posición que estamos buscando. Recordando que estamos buscando sea un medio centro ofensivo. O un medio izquierdo. O un medio derecho. También estamos buscando un contención. Y un lateral por izquierda. Todo eso en este mercado. A lo mejor se va Armero. A lo mejor se va Dorans. A lo mejor se va Icerich. O Balulí. Uno de los dos. Yo quiero que preferiría que fuera Icerich sobre Balulí. Balulí ha sido muy importante y es una joya promesa. Nos vamos al segundo tiempo. James Wilson en el recorte. James Wilson. James Wilson. ¿Qué comiste? De verdad. Vean cómo celebra. Está. No tengo palabras para lo que está jugando James Wilson en este episodio. Asistencia. Gol. Asistencia. Digo gol. Asistencia. James Wilson. Sexto gol en la Premier League. No ha tenido muchos minutos. Ha tenido muchos más. Claro que sí es el segundo delantero. Y vemos aquí. Este es el contragolpe que organiza Derlis González. Esa fue una entrada digna de una tarjeta amarilla. De uno de los fichajes que se le ocurrió a Carlos Reynoso Jr. Ustedes vieron la lista. Se me ocurrieron muchos más mientras lo estaba organizando. Se me ocurrió también Kevin De Bruyne. Se me ocurrió Dries Mertens. Marek Hamsik. Lorenzo Insigne. Que os juro del Napoli. También estuve barajeando muchísimas opciones. Hice muchísimas, muchísimas ofertas. Me tardé tres días nomás grabando este episodio. Tres días de tanto partidos como en los fichajes. Le ganamos al Tottenham. Importantísimo partido que celebra el Insecarius. Una portería imbatida más. Y digo, después del partido voy a hablar con Holby. Holby, ¿te interesaría venirnos mejor? Él dice que sí, ya puede ser una opción. También la otra opción. Estamos hablando de Hakan Chalanulo. Estamos hablando de Sheridan Shaqiri. De muchas, muchas opciones para esas posiciones. En la contención. Guanyama, Schneiderlin. Es la que yo les dije que es la que quería que yo fuera. Schneiderlin. También Ward-Prowse. Guardado, Herrera. Muchos, muchos. Fernando, Condogbia. Estamos buscando jugadores que tengan experiencia. Que sean jóvenes. Que tengan mucho rango para progresar. Para que trabajen con Carlos Reynoso Jr. Y para que puedan enfrentar partidos como esto. Y que no les tiemblen las piernas. Partido de vuelta en Stanford Bridge. Contra el Chelsea de Jose Mourinho. Y el once que para es simplemente espectacular. Y en la banca tiene a Gonzalo Higuaini. Increíble, ¿no? Increíble que ese fuera el equipo del Chelsea. En la realidad tal vez sin Ramírez y Miquela. Y a lo mejor no sé. Paul Pogba o algo así. Marco Berratti. Posiblemente yo veo al Chelsea fichando a Marco Berratti en el 100 de mercado. La verdad yo lo veo así porque les dio un partidazo espectacular en Stanford Bridge. El Chelsea acostumbra a fichar a los jugadores que se hacen un partidazo. Vamos viendo el partido. Vean aquí la que se pierde de Edinson Cavani. Como la que se perdió en los octavos contra el Chelsea. Cuando ya se había quitado a Courtois. Y esto le da oportunidad para que ataca el Nottingham Forest. Y este es James Wilson que con pura velocidad. James Wilson, ¿qué está haciendo? James Wilson, ya. James Wilson está on fire. Desaparece un poco en este episodio. Lobo Ings. Vean la celebración de Wilson. Sangre fría. Ings va y lo celebra. Lo felicita. Simplemente espectacular. Este es el episodio de James Wilson. Peter Check no se lo puede creer. Este resultado le significa la eliminación al Chelsea. 2 a 0 en el global. Tienen que anotar sí o sí el Chelsea. Dos goles si es que quieren pasar. Vamos a ver si lo puede conseguir. ¡Ven a Edinson! ¡Oh! ¡Oh! Cavani. El matador se aventó un golazo. Y va por ese balón. Vemos la reiteración. Vemos a Cavani como... Se vio medio raro ese movimiento, ¿no? Como que hubiera algún errorcillo del FIFA. Y agarró velocidad extrema. Pero hizo un gran remate. El partido es todo muy complicado. Muy trabado en media cancha. Pero el Nottingham Forest empata en Stamford Beach. Ganó en el Kuwait City Ground. El Nottingham Forest avanza a la final de la Capital One Cup. A retener su título de campeón. Contra el ganador de la llave de Aston Villa. Contra el Everton. Aston Villa es uno de los equipos más ganadores en la historia de la Capital One Cup. El Nottingham Forest buscando retener su título de campeón. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Ahí les muestro las estadísticas. Porque a lo mejor van a decir... No mostraste nada del partido. Es que recuerden que yo intento mostrar obviamente las jugadas más espectaculares. Para que... Pues obviamente el video no sea larguísimo. No ponerle todas las jugadas aunque sean espectaculares o no. Y pues obviamente hacer como un resumen del partido. Este fue un partidazo al final. Ya está en línea de cinco para cerrar el partido. Así ya se acaba el mes de enero prácticamente. Y van a decir ustedes... ¿Dónde están los fichajes? ¿Dónde están los fichajes? Sí hay fichajes. Estaba... Obviamente grabé muchos videos cortos. Y uno de ellos cuando estaba ya por cerrar los fichajes en el cierre. Pues se dañó... No sé qué pasó con el software. Le piqué dejar de grabar. Se quedó trabado como una hora. Y dije... No, pues esto ya se trabó. Le di cerrar y esperando que se guardara el video. No se guardó. Y ya cuando intenté volver dije... ¿Sabes qué? Pues voy a intentar hacer el mismo mercado. Y no, no, no pude. Simplemente no pude. Los jugadores no aceptaron. Y dije... Bueno, pues con lo que ya grabé. Les muestro un informe de plantilla. Les explico por qué fiché a sus jugadores. Las opciones que se barajean. Ya les dije algunas durante el episodio. Mientras vemos que nuestro rival en la Copa de Campeones en la Champions va a ser el Porto. Un rival pues accesible. Los encuentros se ven muy, muy interesantes. Paris Saint Germain contra Tottenham. De verdad se ven muchos muy interesantes. También vemos los anotadores. Dan Ings con 15 goles. Y por ahí anda James Olsen con 6. Y van a verle a los estudios. A lo mejor esto les va a spoilear un poquito. Pero ahí va a salir un jugador que fichamos. Vamos a ver si alguien se dio cuenta. Y bueno, obviamente le pueden poner pausa. Ya vieron algunos de los jugadores que fichamos. Que fue uno de los jugadores que me interesé en el partido contra el Tottenham. Es Luis Holtby. Así que trajimos a tres jugadores. Básicamente lo que intentamos hacer por la lateral por izquierda. Mientras les presento el informe de plantilla. Es reforzar con un jugador que tenga mucho rango para progresar. Obviamente tenga mayor global. Y ya en la historia que tenga más experiencia en Champions. Y este jugador la ha tenido con el Bayern Múnich recientemente de Guardiola. Ahí lo pasé. Como pueden ver, trajimos cedido a Diego Poyet. Que ya había estado con nosotros la primera temporada. Fichamos a Víctor Guanyama del Southampton. Porque Schneiderlin me lo ganó el Bayern Múnich en precontrato. Y dije, ok, vamos por Guanyama. Y vemos que el precio le saqué un muy buen negocio. Cuatro millones novecientos mil euros. Más Graham Dorans. Y traemos a un contención muy, muy fuerte. Con mucha fuerza. Con reacciones. Con energía, intercepciones. Poder de tiro. Que es de verdad una roca en el medio campo. Ahí me acuerdo de, ah caray, Bernat. Se los tengo que enseñar. Juan Bernat fue el elegido de setenta y cinco de global. A cambio de armero y algo de dinero. Para que... A mí me encanta Bernat. Desde que lo vi en el Valencia me encantó Bernat. Poyet pues ya conoce al equipo. Ya me conoce. Vemos, ojo con Derlis González. Que ha progresado con cuatro esta temporada. Magnífico lo del paraguayo. Y vemos a los demás jugadores. Ryan Letson está cedido. Nathan Redmond. En una temporada espectacular. Scott Sinclair. Ayer trajimos cedido a Fabriz Olinga. Recién lo fichó el Arsenal. Lo puso en la lista de préstamos. Y dije, bueno, no sobra. Vamos a traer a Fabriz Olinga. Puede aportar algo al equipo. Y Luis Holtby fue el elegido. Porque intenté fichar a Hakan Chalanuglu. Intenté fichar a Kevin De Bruyne. Sherdan Shaqiri. Les prometo que lo fiché. Fiché a Sherdan Shaqiri. Bueno, a Sherdan Shaqiri. Como ahí me comentaban. O Satsiri. Y pasó algo. Que eso sí lo tuve que borrar y repetir. Que a pesar de que lo había fichado. Todo salía que se iba a ir al Bayern Múnich. Al terminar la temporada. Y dije, wow, esto es un glitch. Mientras vemos cómo termina el equipo A y número B. Y dije, no, pues no, no, no me conviene. No me conviene. Habíamos fichado a Sherdan Shaqiri. Y pues bueno, intentamos a Mare Kamsi. A Adries Mertens. A Dusan Tadic. Intentamos varios jugadores. Kevin De Bruyne. Pero mi segunda opción siempre fue Luis Holtby. Ya se los había comentado en la serie con el Hamburgo. Y terminó siendo Luis Holtby. Que creo que estoy muy contento. En los comentarios me pueden decir qué opinan de los fichajes. Luis Holtby. Juan Bernat y Víctor Guanyama. Básicamente fueron ellos y cedidos. Diego Poyet y Fabrizio Linga. Solo se fue Aiserich. Y Chris Cohen. No pude vender a nadie más. Prácticamente se quedaron en el equipo todos los demás. Y pues, dale, youtubers. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar entrando desde toda la actividad del canal. Y tener un contacto de forma más directa conmigo. Dale, les youtubers. No olviden que soy muy agradecido con todos ustedes. Por tanto, suscriptores. No olviden compartir el video si es que les gustó. Y para que más gente haya más. Lea a los youtubers cada vez más. Y no olviden comer frutas y verduras. Porque ahí nos solemos. YouTube.